Hola, estamos contentos de compartir con ustedes una experiencia única a través de Google Arts and Culture. Te invitamos a conocer el nuevo reportaje del sistema de bibliotecas de la PUC llamado Colecciones Especiales. Descubre parte de nuestra rica herencia artística y cultural con el mundo. Este reportaje permite apreciar el corpus de valiosos libros impresos entre los siglos XVI y XIX, entre ellos la primera edición de la segunda parte de la famosa obra clásica Don Quijote de la Mancha. Comencemos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma Google Arts and Culture desde la app del celular o tu navegador web. Una vez en el perfil, ubicas el buscador y escribimos Colecciones Especiales. Desplazándote, podrás visualizar y disfrutar de las valiosas muestras que presentamos, como el tercer catecismo y exposición de la doctrina cristiana. Esperamos que disfruten explorando y experimentando la magia de esta colección PUC en Google Arts and Culture. Hasta la próxima.